Al fin nos quedamos sin saber si lo del atentado fue atentado o no fue atentado. La persona que trató de cometerlo no era muy ducha en la materia porque iba a disparar con una pistola y no tenía balas en la recámara. Eso pues no lo hace el más chambón de los chambones. Si quería matar, pues lo primero que hace es poner una bala donde tiene que ponerla. En todo caso, pues qué horror. Cristina Fernández dice que gracias a Dios y que gracias a la Virgen está viva y ahí están las cosas. Pero han aparecido fotografías de este hombre junto a ella. Se acercaba a ella para comprobar cómo podía actuar o es que eran amigos. Bueno, ni se sabe, ¿no? Ni se sabe. Unas imágenes de la señora Cristina Fernández dándole beso en la mejilla y posteriormente la atacó. Y por eso es que, digamos, se ha elevado un poco esa teoría de que a lo mejor era todo un montaje para concentrar la atención en eso y no en la investigación que hay contra ella por corrupción y bueno, de que esté en prisión 12 años por toda esta red de corrupción que ella lideraba, ¿no? Cuando era presidenta. Claro. Y también para distraer la atención de los argentinos que la están pasando muy mal. Una inflación que ya va siendo hiperinflación. Se calcula que para finales del año la inflación llegue al 100%. ¿Se imaginan ustedes? Estamos bien complicados nosotros con una inflación del 10. 10 veces esa inflación. Está Venezuela que sobrevive con una inflación muchas veces superior a eso, pues tanto que la moneda desapareció. El Bolívar prácticamente no existe, Cindy. No, no, señora. Ya todas las transacciones se hacen en dólares, pero todas. O sea, uno va al supermercado, paga en dólares. Compra algo, pues digamos, mercado allí por redes sociales o algo así, dólares. Le compra algo al señor que vende en la calle, dólares. O sea, el Bolívar no existe para nada. Y nos vamos a hablar de historia. No, 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 no Gracias.